Estamos aquí nuevamente en la toma del barrio Costa Oeste que ocurrió desde el sábado y que ayer estuvimos cubriendo. Le podemos comentar a ustedes y a toda la teleaudiencia que se va definiendo que los ocupantes se van a ir pacíficamente de estas tierras de la familia Tarifa, aunque hay una porción de los ocupantes de las familias, un grupito muy minúsculo, que todavía está dialogando y precisan más garantías por parte del Ministerio de Desarrollo que se hizo presente aquí, como ustedes decían, Juan Deco, quien vino a ofrecerles una solución. La solución arranca con un relevamiento para todas las familias, loteos sociales, y atender cada una de las necesidades de cada una de las familias. Reiteramos, es un grupo minúsculo que todavía está tratando de tener más garantías por parte de los funcionarios presentes aquí. Nosotros hoy a la mañana, hace unos minutos atrás, dialogamos con el Ministro de Desarrollo, Juan Deco, con la Intendenta de la Ciudad y con el Jefe de la Policía de la Provincia de Río Negro. Así que si podemos, vamos a compartir todo el material realizado hoy temprano a la mañana. Estamos trabajando fuertemente para lograr una desocupación pacífica del inmueble. Este trabajar tiene que ver con compromisos que suponen sí o sí la legalidad de las situaciones. Y la legalidad tiene que darse a partir de desocupar este inmueble, que es un inmueble privado. El tema es desocupar y nosotros nos hemos comprometido, tanto el gobierno de la provincia como yo, en un trabajo conjunto muy, muy importante, muy fuerte, a trabajar cada una de las situaciones con un relevamiento específico de cada una de las personas involucradas. Yo agradezco la buena voluntad que han tenido la familia Tarifa en mostrar la titularidad. En la reunión que había tenido yo ayer con los ocupantes, ya les había mostrado toda la documentación catastral y del registro de propiedad inmueble, pero bueno, ellos querían el título y bueno, con muy buena voluntad y aún siendo que no era necesario, pero los propietarios han venido hoy también con los títulos como para acreditar esto. Los ocupantes los han revisado y estamos a la espera de que el abogado, el abogado de los ocupantes, resuelva a ver qué podemos hacer con esto. Obviamente que dejamos claro, y en esto soy muy enfático, no avalamos este tipo de tomas, con lo cual, por un lado, mantener las conversaciones con las familias y por otro lado, con las personas que tomaron. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar la salida pacífica. La idea es que salgan de a 10 familias. Nosotros ya vamos a estar esperando con nuestros equipos técnicos para hacer el relevamiento. Antes de retirarme voy a hacer una inspección con el jefe de la policía y con los propietarios. Sí, y ver más que nada, más que nada como el estado de la propiedad y demás, pero bueno, yo creo que estamos casi a un pasito ya de terminar resolvido. Ha sido el día decisivo y creo que, bueno, esperemos y estamos atentos a que sea así, se desaloje el lugar, que la propiedad privada llegue de nuevo a manos de la familia y en función de eso, bueno, empezaremos a acomodar y a ayudarle a la familia a que se acomode. La policía, en este caso, lo que hace es el trabajo de la contención, en un principio, informar a la fiscalía y después, articuladamente con otro organismo del estado provincial, lo que se hace es articular con la gente y, bueno, yo creo que fue a buen puerto, también la buena predisposición de los propietarios, también hay que resaltarlo, ¿no? Porque ellos también tienen mucho que ver en esto, de poder transmitir la tranquilidad de su propiedad. Bien, David, bueno, podemos resumir entonces que una gran mayoría acepta la propuesta, se retirarían del lugar o ya lo hicieron y hay una minoría todavía que resiste. Exactamente, tal cual lo has dicho vos, si podés ver en las imágenes, si pueden ver ustedes en las imágenes, hay algunas familias que se están retirando del lugar, simplemente queda otro grupo muy reducido de ocupantes que están tratando de ver cuáles son o de conocer mejor a ciencia cierta cuáles son las garantías para luego ser relevados y atender cada una de las necesidades, dicen ellos que tienen muchas necesidades y que no quieren que quede perdido en el tiempo esta posibilidad de ese loteo social. Se ha ofrecido que les van a pagar un alquiler mediante, dure el relevamiento del loteo social a cada una de las familias, pero reitero, cada una de las familias tiene distintas necesidades y eso es lo que están tratando de hacerles entender los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social a cada uno de los integrantes que plantean esta nueva propuesta. Claro, es difícil, hay realidades distintas obviamente. Y sí, son más de 100 familias, ¿no es cierto? Muchas familias, habrá que ver también si dentro de esta especie de negociación las causas penales quedan suspendidas, porque es un delito, por lo tanto interviene la justicia. Si no hay denuncia, en este caso hubo, de oficio también puede intervenir. Habrá que ver cómo ha sido la moneda de cambio. Sí, porque de hecho no pueden acceder, por ejemplo, a suelo urbano si tienen antecedentes penales en este sentido. Exactamente, por eso habrá que ver finalmente cuál fue la propuesta. ¿Hace falta que yo explique algo? No, vieron, ahí ya se están retirando, es como que el conflicto se ha destrabado de la mejor manera. Van a empezar, como dijo el ministro hoy en el video anterior, a desalojar el lugar, a irse del lugar de a 10 familias. Y esperemos que esto concluya de la mejor manera, más allá de que hay, obviamente, efectivos policiales resguardando todo el sector. La situación vuelve a tener otro aire, más allá de que todavía hay una espera para ver la nueva propuesta que va a presentar el ministro de Desarrollo Social. Bien, perfecto, gracias David, hasta luego.